Es un local, es un organismo que sirve para acercar la justicia, en este caso abogados, abogadas, trabajadores sociales y la realidad de contar con este organismo que tanto resultado da en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es maravilloso, ¿no? O sea, las vecinas y los vecinos van a poder recurrir aquí cuando tengan un problema de tipo legal para que el Estado le brinde de forma gratuita esta atención y aparte articular con ANSES y con todo el área de desarrollo social porque también va a haber trabajadores sociales para todos los inconvenientes que tengan. Yo creo que el pueblo de William Morris y en general, porque entiendo que los centros de acceso a la justicia pululan por todo el país funciona específicamente como una herramienta para que el pueblo pueda acceder directamente a la justicia y si está comprobado que si un vecino no tiene un amigo abogado, un familiar abogado, le cuesta llegar y precisamente por eso, porque cuesta mucho y porque el proyecto nacional ha dado sobradas pruebas de que no acepta alegremente ninguna realidad contra los intereses del pueblo creo que ha creado estos centros de acceso a la justicia. Y esto empieza cuando nosotros vamos con esa demanda a la Presidenta de la Nación y la Presidenta nos dice, por supuesto, esa es una de las políticas que yo estaba pidiendo que se haga y lo inauguramos, inauguramos el primero, el segundo, el tercero y hoy tenemos uno por provincia, estamos finalizando tener mínimo uno por provincia tenemos más de 40 en la provincia de Buenos Aires esa es la historia de este Ministerio que ahora trabaja de cara a la sociedad que florezcan mis flores significa hacer florecer a cada uno de nuestros barrios para poder reconstruir el tejido social de nuestra Argentina toda Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos